Me equivoqué, vos lo pudiste ver Tenías tus agentes informantes que me seguían bien El despertador siempre marca las diez Desde el día en que tu mano estalló en la pared Sé lo que quiero y me das doce razones para no estar con vos No me arrepiento de estar arrodillado pidiendo perdón Pidiendo perdón Vos no te hagas Yo también te encontré En alguna historia rara Encontra una pared Los corazones no son tan resistentes al fin Algunas mentiras nos pueden destruir Sé lo que quiero y me das doce razones para no estar con vos No me arrepiento de estar arrodillado pidiendo perdón Pidiendo perdón Pidiendo perdón Hoy sé lo que quiero y me das doce razones para no estar con vos No me arrepiento de estar arrodillado pidiendo perdón 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 Gracias.